Muy buenos días familia Chioti, bienvenidos una vez más a este sub canal. Hoy les cuento que les traigo estas arepas de auyama, de calabaza, de zapallo, bueno no sé cómo más se le pueda llamar en su país pero les quiero decir que estas arepas son las arepas más ricas que se van a comer y las vamos a preparar rellenas de queso así que empecemos. Lo primero que vamos a necesitar van a ser 400 gramos aproximadamente de calabaza, si vieron mi vídeo anterior saben que tenía una calabaza o una auyama pequeñita la partí, la dividí en dos partes por así decirlo, hicimos una receta la anterior y esta receta lo que vas a hacer es sencillo, la parte la llevas a cocción hasta que esté blanda aproximadamente de 20 a 30 minutos. Una vez hagas la prueba y te des cuenta que está bien cocida así, tal cual como me ves hacerlo, pues la vas a retirar del fuego. Yo esta parte de la auyama la dejé en la nevera, después la retiré, es muy importante que retires el exceso de agua y luego lo que vamos a hacer es triturarla, hacerla un puré. En este caso voy a usar mi procesador pero tú la puedes hacer también en tu licuadora o así como yo lo estaba haciendo con un tenedor es igual, igual te va a servir. Lo importante es que tú prepares muy bien un puré de calabaza o de auyama porque esta va a ser la base de las arepas. Les quiero comentar que dependiendo del tipo de auyama que usen algunas veces el puré les va a quedar con menos agua, en mi caso esta auyama tiene mucho más contenido de agua, así que es muy importante todos estos datos para la elaboración de las arepas. Este es el resultado final y luego vamos a necesitar harina de maíz precocida para arepas, voy a usar Doña Arepa que me encanta, pero hay otras marcas, hay marcas como mazapán, harina pan, la nieve, arepa pan, en fin hay muchas. Una de las más conocidas es harina pan, así que ese tipo de harina la pueden usar. Luego lo que hice fue medir lo que me salió de puré, me salió exactamente una taza, el equivalente a 300 gramos de auyama, del puré de auyama, luego vamos a agregar inicialmente media taza de harina pan, usé media taza más un cuarto, pero inicialmente puse media taza, lo integré con ayuda de una cuchara, luego le vamos a poner sal, yo le puse patática sal, ponle aproximadamente una media cucharadita y luego agregué queso mozzarella. El queso mozzarella va a ser a gusto de ustedes, pueden agregar el queso que prefieran o pueden dejarla sin queso, da igual. Luego ponemos una cucharada de mantequilla, puedes usar también aceite de oliva o aceite de coco, a mí me gusta hacerlo con mantequilla porque le deja un muy rico sabor y luego mis corazones, pues muy importante, las manos muy limpias y vamos a amasar. Amasar es súper importante porque nos vamos dando cuenta de la textura de la masa, la masa no debe quedarte muy aguada porque si no, no te van a quedar las arepas, te van a quedar muy débil. Me di cuenta que le hizo falta un poquito más así que agregue el cuarto de taza que les mencioné inicialmente, en total unos 134 gramos de arena de maíz. Termino de amasar y lo dejo reposar como por unos 5 minutos. Si tú mientras vas amasando te das cuenta que la masa está muy seca porque tu puré no tenía tanta agua como el mío, pues tú le vas a ir agregando agua. Lo importante es que llegues a la consistencia que estás viendo en el vídeo, que no te quede ni muy aguada ni muy seca, tiene que ser una masa flexible. Esta vez voy a hacer las arepas con un papel para hornear, pero puedes usar un plástico como siempre lo he hecho, pero antes vamos a seccionar o a crear las porciones para las arepas, en total me salen 5 bolitas, es decir para 5 arepas. Ten a mano también las lonchas del queso que vas a usar para rellenar, en mi caso va a ser queso mozzarella. Empezamos con la primera bolita, lo que hacemos es presionar ligeramente sobre el papel, traemos la otra mitad del papel de hornear, ojo esto es papel de hornear, así que no se pegue. Pero recuerden que ustedes también pueden usar un plástico, yo siempre uso un plástico, sino que no lo encontré justo hoy, así que dije voy a hacerla con esta para mostrarles. Miren, con ayuda de un plato presionamos, esto es lo que nos queda y yo tengo por acá una tapa, dije voy a usar esta tapa porque no tengo específicamente los cortadores de galletas, así que miren, me van a quedar todas del mismo tamaño que es lo que quiero. Y este es el resultado de la primera arepa, esta arepa va a ser para rellenar posteriormente, miren el grosor que queda, está perfecta y lo que vamos a hacer es reservarla y vamos a seguir con las arepas rellenas de queso. Vas a coger una de las bolas o una de las porciones para una arepa y la vas a dividir en dos. Ahora vas a hacer lo mismo, vas a presionarla, vas a traer la otra parte del papel, en este caso yo sí te sugiero que usen mejor plástico porque va a ser mucho más fácil de retirar. Presionamos, pero esta vez sí vamos a dejarla muy delgaditas porque vamos a hacer dos tapas de estas, con mucho cuidado la vas a retirar, por eso te digo que es mejor que un plástico y luego vamos a hacer lo mismo con la otra mitad de la bolita. Luego lo que vas a hacer es cortar la lonchita de queso que vas a usar, estoy usando queso mozarella, pero puedes usar el queso de tu preferencia, vas a dejar la orilla libre y luego vas a poner la otra tapa o la otra arepita delgadita que hiciste. Con ayuda de los dedos vas a presionar todos los extremos de manera de unirlas y ten cuidado que no te vaya a quedar mucho aire, si queda aire, eso tú lo quitas así con mucho cuidadito y lo vuelves a sellar y así te va a quedar esta arepa de queso. La segunda opción para una arepa de queso es muy sencillo, coges la porción para la que vas a usar la arepa, vas a crear como un orificio y dentro vas a romper el queso y lo vas a poner, luego adelgazas un poco más todos los extremos y los traes hasta el centro tapando muy bien el queso, de manera que cuando vayas a asarlas no se te vaya a salir el queso. Luego con la ayuda de las manos vas a crear como una bolita nuevamente y luego vas a presionar y vas a crear la arepa y así te va a quedar la segunda arepa de queso. Ahora en una sartén que ya está precalentada, casi que desde que empecé a hacer las arepas la puse a precalentar a fuego bajo, súper importante, muy bajito para que no se les queme. Vamos a poner las arepas a fuego bajo por 5 minutos inicialmente. Pasados los 5 minutos le damos vueltas y miren, nos quedó súper bonitas como se pueden dar cuenta, por eso debe ser a fuego bajo porque si no se les arrebatan y se les queman. Repitan el proceso otros 5 minutos a fuego bajo, vuelvanle a dar vuelta y adivinen que otros 5 minutos a fuego bajo. La idea es que las hacemos como unos 10 minutos por cada lado, es súper importante que siempre que hagan arepas pues las hacen muy bien. Acá dejamos los últimos 5 minutos y así de fácil hemos hecho estas arepas de auyama, yo hice dos nada más, el resto las reservé, como les he mostrado en algunas ocasiones y miren esta delicia, el color, el olor que desprenden estas arepas son increíbles y bueno mis corazones si les ha gustado estas arepas yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos y también para que me regalen un like y miren por favor yo hice una tortilla de huevo, abrí mi arepita y se la puse dentro, de pronto no se ve muy estético pero bueno ahora las pruebas de fuego, las arepas de queso, miren por favor esta delicia de arepas, está súper caliente, me estaba quemando pero bueno les quiero mostrar esta delicia de arepas, por favor esto no tiene nombre, yo usé queso mozzarella, me parece que la mezcla es increíble, la combinación es maravillosa, por favor, yo estaba saltando de la felicidad literalmente, las declaro una de mis favoritas, van a seguirse haciendo en casa. Recomendaciones pueden acompañarlas de huevo, pueden acompañarlas también de tocineta, de tomate, de cebolla, le pueden poner queso crema, nosotros las refrigeramos y las comimos también al desayuno, así que es una opción súper rica, muy sana, me parece que es una opción para los niños que vale la pena hacerlo porque la uyama o calabaza tiene muchísimas vitaminas, muchísimos nutrientes que pues hacen de estas arepas no solamente muy ricas de sabor sino también muy nutritivas mis corazones y recuerden también seguir todos los pasos para que las arepas queden con una consistencia perfecta y recuerden que al final pues yo siempre les voy a dejar todos los ingredientes y cantidades usados y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales, un beso gigantísimo. ¡Suscríbete al canal!